María Alejandra Moreno García, docente investigadora de la Unidad Académica de Biología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, expuso que es importante buscar alternativas al uso de bolsas de plástico, al ser estas una fuente de contaminación que pone en riesgo la vida de varias especies. Es muy importante que no exista este tipo de residuos porque precisamente ellos lo que hacen, lo ven en lo que son sus espacios, lo consumen y precisamente puede causar obstrucciones intestinales y en muchos precisamente, sobre todo en lo que serían de menor tamaño como son aves, etc., pues precisamente lo que es ir a bloquear sus vías respiratorias y precisamente mueren los animales. En el marco del Día Internacional sin Bolsas de Plástico, lamentó que la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas, aprobada en el año 2010, no sea respetada, ya que ésta plantea la obligatoriedad de las autoridades para clasificar la basura. Recomendó el uso de otros materiales, así como la separación y reciclaje de estos residuos para aminorar la problemática. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión. Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.